Buen provecho te puedo decir. ¿Cómo no? Si, estamos comiendo unas empanaditas. Un placer verlos, un placer encontrarlos y la misma fiesta, la misma potencia de siempre. Sí, es el último show de este año. Sí, estamos tocando, terminando un año bastante agitado, con bastantes conciertos. Y bueno, ya para volver y bueno, en febrero, ¿no? A la Argentina, digamos. ¿Pensando ya en descanso, hace falta? Sí, sin dudas. Un descansito en enero vamos a tomarnos. Merecido descanso, después de tocar y viajar y todo eso. Este, un descanso seguramente por las costas uruguayas. Año cargadísimo, ¿no? 10 años yendo a Europa, DVD en vivo en el Luna Park, gira por Estados Unidos. Supongo que un montón de cosas para festejar. Sí, es verdad. Por primera vez fuimos a Estados Unidos, que estuvo bueno. A México primero, que es un lugar también que está bastante bueno y que hace tiempo que no vivamos. Habíamos bajado de ir. Y Estados Unidos, sí, lo que hicimos, ciertas ciudades que estuvo bueno ir y conocer y reencontrarse con uruguayos, medio argentinos, más bien. Más allá de, uno va a ver qué pasa por ese lado, Nueva York, a Miami y a Washington. Después hicimos Lima por primera vez también, que nos pareció interesante. Bueno, Seba, mil gracias por recibirnos. Minutitos de una fiesta. Gracias a la Pampa, por favor, sí. Bueno, como dije hoy, estábamos cerrando el año acá. Después de un año, llevábamos como 86 conciertos. Este fue un año muy bueno. Y terminar así es como irse con la panza llena, ¿no? A casa, así que la verdad que agradecidísimo con la plata. Un montón de conciertos, un montón de kilómetros, sin ir más lejos. Hablábamos de anoche, tuvieron una linda fecha en Mendoza. Todo el día de viaje, venir acá y a tocar. Y sí, viste, a veces las giras tienen esa cosa de locura, ¿no? Vos ya nos has perseguido por Bariloche, por el sur. Sí, hoy tocas en Mendoza, mañana tocas en Jujuy, pasado en Ushuaia. Y es lo que tiene. Viajamos cómodos, viajamos con amigos. De alguna manera es la vida que elegimos, así que quejarse es un absurdo. ¿Hay un balance a esta altura ya del año? Año cargadísimo con el DVD del Luna, más allá del show. ¿Transmitir un show en vivo desde Estados Unidos, como fue con Mario? Sí, balance más que positivo. Hicimos, fuimos por primera vez a Estados Unidos, volvimos a México, tocamos por primera vez en Perú. Festejamos los 10 años yendo a Europa. Así que nada, un saldo muy positivo. Tocamos muchísimo, estamos muy cansados, pero estamos donde queremos. Así que muy contentos. ¿Lo sigue sorprendiendo que pase esto con la gente a donde van? ¿Tener este cariño del otro lado? Sí, la gente siempre nos pregunta si no nos aburrimos a tocar siempre las mismas canciones. Yo digo que un día me voy a aburrir si la gente se me para enfrente y se queda cruzada de brazos. Yo creo que mientras la gente siga viviéndolo como lo vive, te hace vivir a vos como si fuera la primera vez que cantás tu canción. Y es un y de vuelta, un show nunca es de una banda. Así que nada, yo eternamente agradecido a la gente. No hay más palabras. Queda un show importante en Piriápolis, ¿no? Sí. Antes de tomarse un merecido descanso. Sí, hacemos un show en Piriápolis para cerrar el año. Es un show a beneficio del hospital de Piriápolis para comprar el tomógrafo. Y nada, contento de poder cerrar el año en Uruguay. Nuestra gente se lo merece. Así que nada, el sábado que viene estamos haciendo el último show. Bueno, después del merecido descanso te estaré persiguiendo por ahí y visitándolos en algún otro escenario. Divino. Vamos a estar en la fiesta de la manzana, en Roca, ahí en febrero. Vamos a estar en Cosquín, el 3 de marzo. Y el año no terminó, pero parece que ya empezó el otro, ¿viste? Ya hay fecha, todo es como que, bueno, no lo dejás terminar del todo. Pero bueno, ahí vamos a estar. Un placer tenerlos en la guarida. Sabés lo que los quiero, lo que los admiro. Así que un placer enorme para nosotros contar con la vela en el proyecto. Un placer, Pampa. A toda tu gente, contá con esta banda para lo que necesite. Que siempre que tengamos algo para decir, en este micrófono, sin duda que lo diremos. Gracias. Arriba. Saludos para todo el mundo, ¿eh?